1.38 minutos de la mañana, 7.38 en Canarias, ya comienza nuestra tertulia. ¿Qué tal, Paco Maruenda? Buenos días. Muy bien, feliz aquí contigo. Bien, en este miércoles santo. Bien, donde va más santo que trabajar. Sí, sí, sí. Santifica el trabajo con tu esfuerzo y sacrificio. Bueno, puede ser santo y trabajar al mismo tiempo, debe ser así. Sí. Sí, o debería, o debería, o debería ser así. Bueno, en este país muy santo, muy santo no está la política, pero bueno. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todo bien. Y como siempre, gracias, ¿eh? Gracias por abastecernos y traernos el desayuno. Hoy, con un producto típico de Belén, Portugal, los pastelitos, bueno, maravillosos, madre mía. Son muy buenos, sí. Sí, sobre todo para... Nunca nos fijamos, desdeñamos demasiado a Portugal y es una aberración. Primero porque Portugal casi es España, lo ha fue durante mucho tiempo, y después porque, bueno, nos pueden enseñar muchas cosas. Ellos tienen esa vertiente inglesa que nosotros no tenemos, o tenemos menos, la parte asiática que comparten una parte con nosotros, oye, al fin y al cabo descubrieron la ruta hacia la otra ruta. Colón descubrió una hacia otro continente y ellos, la ruta de África, estaban los osluciadas de Camones. Una de las cosas más bonitas, una de las cosas más bonitas, es cuando el almirante, ante una tempestad en el Índico, grita a sus hombres, adelante, hijos míos, el mar tiembla ante vosotros. Bueno, fue una gran pérdida. Portugal es una de esas tragedias peninsulares porque nunca se tendría que haber separado. Se separó al principio de la Edad Media, alta Edad Media, por cuestiones dinásticas de herencia. Luego siguieron caminos separados. Ellos tuvieron la suerte de acabar la reconquista y expulsar a los musulmanes que habían invadido España. Porque a veces aquí se olvida, ¿no? La invasión fue invasión árabe a España. No fuimos nosotros los genocidas, ¿no? No, 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 entraron ellos, ¿no? Lo digo por Isabel Franco, la diputada de Podemos. No, son tan ignorantes que no vale la pena así ni responder. Es como el tonto este de presidente de México, ¿no? Yo cada vez que lo veo tan blanco, blanquito, digo, no sé, mis antepasados no fueron a México a conquistar México. Serían los tuyos, ¿no? Que se enriquecieron. Pide tú perdón, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Este es de Tabasco, López Obrador. Está muy cerca. Sí. Y lo que decía Tomás muy atinadamente, claro, al concluir el proceso de reconquista y quedar ya cerrado ese periodo, se lanzaron al mar. Y ya sabes que todos los territorios que tienes mar, pues navegas, estás más acostumbrado, como es lógico, no digo en demérito del interior, ¿no? Y abrieron esa gran ruta, es decir, hacia Oriente, bordeando África. Y es extraordinario la labor del imperio portugués. Es impresionante, ¿no? La casa de contratación, que es el antecedente de nuestra casa de contratación. Es decir, lo de Portugal es fascinante y es una lástima que siendo un territorio que podía haber estado unido de la forma que quieras, ¿no? No sabes que se habló de que Lisboa fuera la capital de ese gran imperio. Felipe II lo pensó. Sí, Felipe II, que además era hijo de la famosa emperatriz Isabel, ¿no? La mujer de Carlos V, el gran amor de Carlos V, pues era el heredero legítimo y los traidores de los Braganza, ¿no? Se levantaron contra su rey legítimo, es decir, casado con una hija del duque de Medellín, Sidonia, por cierto, ¿no? Y nos traicionaron y se dividió. Y desde entonces hemos seguido caminos separados, lo cual es una tragedia porque hubiera estado muy bien juntos. Y a veces enfrentados. Siempre nos quedarán los pastelillos de Belén. Sí. Y algún que otro futbolista reconocido. Que está inmenso, Figo. Yo solo conozco a Figo. Sobre todo como tuitero. Figo, dices. ¿Te has visto los tuiteros de Figo? Yo comí un día con él, coincidí en una comida en Moncloa, y es un tipo tan simpático, yo no lo conocía de nada. Figo y futre, ¿eh? Sí. Figo y futre. Futre, sí, sí. Yo que no entiendo el fútbol. Por si no se está escuchando el alcalde de Madrid. A ver, ¿y yo qué voy a decir? Bueno, sí, sí, pero el alcalde de Madrid ya sabes. El alcalde de Madrid y yo hemos coincidido en el fútbol. Sara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Portugal además tan fértil en la gastronomía que es cierto. Bueno, sí. ¿Cuántas maneras tienen de preparar el bacalao? Que a mí me encanta de una manera maravillosa. Bueno, en fin, ¿crees genómico? Pues sí, ¿crees genómico precisamente para la bajada de peso? Porque ante tanto consumo de dulces, el sobrepeso es un factor además ahora de riesgo que se ha visto comprobado con el tema de COVID. Se ha demostrado en varios estudios, además ya que las personas con sobrepeso, digamos, tienen siempre un peor pronóstico en cuanto a la evolución de la enfermedad si se contagian por COVID-19. En Clínicas Crees tienen una unidad de nutrición que te va a ayudar a perder peso de forma saludable y sin ese temido efecto rebote gracias al test genético que te hacen y a las dietas personalizadas en base a tu genética. Genetic Crees es el test genético nutricional más completo ahora del mercado y una ayuda indispensable para que perder peso te sea mucho más fácil. Clínicas Crees, que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en Palma de Mallorca. Podemos pedir la cita en el número de teléfono 91 445 0004. Repetimos, 91 445 0004. Bueno, dejadme que salude también hasta ahora de la mañana a Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ayer asistíamos a esa segunda sesión frustrada, ¿verdad?, de la investidura de Pera Aragonés. Entonces, enseguida vamos a abordarla, vamos a valorar qué es lo que va a pasar a partir de ahora, Pablo, para que nos orientes un poco, porque yo ya estoy perdida, pero, oye, déjame destacar esa entrada de Laura Borràs, ese inicio de sesión, que ha pasado un poco inadvertido, porque ayer se dijeron muchas cosas en esa especie de montaje del Parlamento catalán, pero empezaba así, la presidenta del Parlamento. Abans de comenzar, tot fent evident aquesta situació que vivim d'emergència sanitària, d'emergència democràtica i d'emergència social, es manteneré les 3.301 persones represaliades, els 306 morts en el mar Mediterrani a dia d'avui, un feminicidi i 21.263 víctimes de la Covid. Oye, menudo cóctel, ¿no?, que hizo la Borràs. ¿Hasta cuándo va a estar esta señora, o se prevé que pueda estar esta señora presidiendo el Parlamento, Pablo? Porque tienen una causa pendiente, claro. Tienen una causa pendiente por corrupción, sí, por fraccionar contratos para favorecer a un amigo, un amigo que, por cierto, está condenado en otro expediente judicial por tráfico de drogas. ¿Hasta cuándo puede permanecer? Bueno, ayer se activó la cuenta atrás para una repetición electoral y si en dos meses son incapaces de ponerse de acuerdo estos señores, pues habría, estos señores, me refiero a los de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, pues habría una, se tendrían que repetir las elecciones. En el caso de que consigan arbitrar un pacto de legislatura, realmente la legislatura será corta. Pero es que esta señora que habla de la represión del Estado y, en fin, y que dice estas barbaridades y hace estas comparaciones tan repugnantes, como dijo Carrizosa, bueno, pues es que esta señora es funcionaria de ese Estado, está en excedencia, tiene una magnífica plaza de profesora universitaria en la Universidad de Barcelona y en vez de optar por ser funcionaria de la Generalidad, prefirió ser funcionaria de ese Estado terrible, opresor, que es una mezcla, ¿verdad?, del Estado Islámico y del Estado Turco, un poco más o menos, ¿no? Y, bueno, y claro, es que son tantas las burradas que se dicen en eso que llaman el Parlamento, pero que en realidad es un circo, que, bueno, pues que esta pasó bastante desapercibida. Sí, y eso que fue la primera, ¿eh? Pero claro, es que es que fue esto de entrada, ya para abrir boca, para que... Bueno, Pablo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que es lo que va a suceder? ¿Y ya puede realmente tener una oportunidad? Porque ayer parecía que levantaba la mano, oiga, déjenme intentarlo a mí, ¿tú crees que le van a dejar? No, no le van a dejar, es que además no le dan los números, y eso pone de manifiesto aquello que se metían tanto con Inés Arrimadas, ¿no? De que, en fin, no se había presentado la investidura, no, es que no se pudo presentar la investidura, bueno, eso ya es agua pasada, pero Illa, en fin, lo va a notar en sus propias carnes, no le da, aparte, no tiene la suma necesaria para poder hacer una operación como la que ha hecho Pere Aragonés, y es harto improbable que Laura Borràs, precisamente, pues le deje montar lo que se entendería como una sesión de, en fin, de autobombo, de propaganda, ¿no?, en el Parlamento catalán. Se han visto el cambio de papeles ya en el Parlamento, lo digo porque, comentabas tú antes, hacías alusión a Carrizosa, pero también escuchábamos a Garriga, ¿se ha podido ya observar ese, bueno, cambio, digamos, esa entrada de Vox en el Parlamento como principal fuerza constitucionalista, opositora, ¿no?, al régimen independentista que hay ahora mismo en el Parlamento? ¿Se vio ayer? Se ha notado, se ha notado mucho, se ha notado, entre otras cosas, en que hay diputados de Esquerra Republicana y de la versión catalana de Podemos que cada vez que toma la palabra Ignacio Garriga, pues abandonan la sala, lo cual se podría interpretar como una muestra de racismo, ¿no? Pero, en fin, bueno, ayer volvieron a hacer eso, le enseñaron unos carteles de unas banderas catalanas de un grupo de estos autodenominados antifascistas y se ha notado también en que Garriga ha introducido en el Parlamento catalán una agenda que tímidamente habían incluido ya Ciudadanos y el Partido Popular, pero que él la expone con toda crudeza y con toda naturalidad, ¿no?, pues el cierre de TV3, la suspensión de las autonomías, acabar con los chiringuitos, denunciar las falacias y las mentiras de separatismo, el hecho de que haya un conflicto, un supuesto conflicto, y después también la introducción en el Parlamento catalán de la agenda relacionada con el tema de la inmigración ilegal y de los problemas que la inmigración ilegal causa en algunos barrios de Barcelona, en algunos barrios de Gerona, en fin, de Cataluña, que no son precisamente los barrios a los que están acostumbrados a pisar los representantes del separatismo. Ayer hablabas de los indultos Garriga en su intervención, en una parte de su intervención, hoy, Sara, es verdad que cuesta mucho encontrarlo en la prensa, pero conocemos ya ese informe que ha remitido la abogacía del Estado sobre la situación de los presos golpistas y que es sorprendente, ¿no?, la argumentación que da la abogada general del Estado. Estaba repasando los editoriales y, como bien dices, solo tenemos una referencia, en este caso, en libertaddigital.com, que se pregunta, de manera retórica, abogacía del Estado o abogacía del Gobierno, ¿no?, para concluir, determinan que, con defensores a, digamos, el Estado no necesita enemigos y recuerda la trayectoria durante todo este tiempo de la abogacía del Estado, contraria a procesar a los golpistas por el delito más grave, de cuantos les podía adjudicar la Fiscalía, que es el de rebelión, y se decidió por uno de menor reproche penal, como es, finalmente, el de sedición. Y ahora ese escandaloso papelón, el de la Abogacía General del Estado, da lugar con ese informe que conocíamos ayer, de 12 páginas, donde no solo rehúsa oponerse a la confesión de indultos, a los golpistas del procés, con la excusa de que no le corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto, pues, en caso de hacerlo, se estaría anticipando, determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete. Esto es un textual recogido en ese informe, sino es que, además, hace una consideración, no menos falaz, en favor del indulto, asegurando que sediciosos ya han reparado el perjuicio económico, en referencia a Junquera, Raúl Romeva, Turul y compañía. Bueno, de nuevo, es vergonzosa, ¿no?, la actuación de la Abogacía en este término, ¿no? Está preparando el camino, ¿no? Claro. Está preparando el camino. Yo creo que Illa, a pesar de todo, y creo que todo va unido, ¿eh?, tiene un papel todavía que jugar, que es apoyar con la extensión a Esquerra Republicana. Yo creo que Pablo y yo, que coincidimos en tantas cosas en esa, yo soy más tendente a apreciar la falacia debajo de todos estos movimientos. Yo creo que Esquerra no ha abandonado nunca la posibilidad de formar lo que ellos llaman un tripartito de Esquerra, pero que no sería tal, es decir, con la CUP, con la CUP que le da, digamos, la legitimidad independentista que le podría faltar, con Cataluña en común y con el PSC absteniéndose desde fuera a cambio. ¿Qué necesita para legitimar todo eso? Que el Estado, el gobierno español, indulte a Junqueras y al resto de los golpistas de entonces. Entonces, ese pacto, que ahora puede parecer contra Natura, sería absolutamente viable. Vamos a ver, quiere decir, el enemigo de Esquerra es Junos para Cataluña, sin más. Es más, si Esquerra no liquida Junos para Cataluña, jamás medrará. Esa es mi opinión y lo tiene que hacer ahora o olvidarse. Es muy difícil porque aquí ahora ha cambiado, como dicen ahora, la pantalla es otra, ¿no? Esquerra republicana es primigeniamente ya el independentismo, es decir, nunca ha dejado de ser otra cosa. O sea, yo creo que hay un error de planteamiento, a veces desde, digo Madrid, de una forma para que la gente lo visualice, ¿no? Es decir, se cree que lo que nos gustaría se corresponde con lo que es. Y no es así. Esquerra republicana nació siendo independentista y morirá siendo independentista. Es decir, lo era en la segunda república, perdón, compañera independentista, francés más ya lo era, proclamaron dos veces el Estado catalán independiente dentro de la República Española. Es decir, todo eso forma parte de su ADN que ha ido, pues en el tiempo, pues manteniéndose sin ninguna evolución. Es la excepción de Tarradías, pero Tarradías ya no estaba en Esquerra Republicana. ¿Qué ocurre ahora? Que ellos tienen copado el espacio del independentismo de izquierdas y Junts per Cat tiene el del independentismo de derechas. Porque Junts per Cat, siendo el origen suyo, pues como todo el mundo sabe, Convergencia, Convergencia era independentista de sentimiento, pero Puyol era tan pragmático, tan aprovechado, que lo que hacía Puyol, efectivamente, pues que no lo ponía en marcha. Pero ellos son independentistas. Yo Puyol, que lo conozco desde que era jovencito, incluso por vínculos familiares estrechos, lo conozco muy, vamos, siempre ha sido un independentista. Lo que pasa es que yo le decía a María que eres como Moisés, ¿no? Nunca llegarás a la tierra prometida, pero estarás viéndola desde lejos, ¿no? Y ahora ya se ha producido, ¿no? Entonces ahora los Moisés de nuevo momento fueron sustituidos por una generación que está enloquecida. Laura Borràs es un ejemplo de ello. Es decir, además, sin ningún problema, se acaba de sacar la plaza de titular en la Universidad de Arzana, como muy bien decía Pablo, pero estando siendo ella quien es, ¿no? Por tanto, imagínate la objetividad que se habrá producido sin lugar a dudas. Vamos, una objetividad esplendorosa a la hora de adquirir esa condición de funcionario del Estado, ¿no? Cuerpo universitario. Entonces aquí tenemos que los indultos se darán, pero el gobierno se volverá a equivocar. Porque eso no va a apaciguar nada. Es decir, Esquerra no puede tener a Juntspercat y a Puigdemont enredando en la calle. Es que van a estar reventándolo todo. Es que la gente no sabe lo que es eso. No conocen a Laura Borràs. Y luego, claro, que presidente de la Generalitat pueda ser un personaje tan irrelevante, tan menor, ¿no? Ahora sí. Digo, como es aragonés, es que la gente no se lo puede ni imaginar. Pero bueno, era mucho mayor. Es como Garzón, como Alberto Garzón, ¿no? Es decir, son gente irrelevante, ¿sabes? Que en circunstancias normales serían directores generales, que se convierten en ministro, en presidente de la Generalitat. Pablo, ¿tú ves, en último término, esa posibilidad, esa abstención activa, ¿no? Intercambiada por el indulto de los presos por parte de Illa, del PSC. Bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Estamos hablando de Cataluña. Cualquier escenario es posible, ¿no? En cualquier caso, la solución del indulto sería, la solución entre comillas, sería después de celebrar las elecciones de Madrid, ¿no? Eso por un lado. Y habría que ver si dan los plazos, porque también falta el informe perceptivo del Tribunal Supremo, con lo cual estamos en un margen temporal muy estrecho, ¿no? Y, en fin, no sé si el Partido Socialista, por otra parte, sería capaz de apoyar a alguien como la CUP, o a un gobierno en el que estuviera entrando a la CUP. Así bien, en Madrid es capaz de sostenerse con gente como Bildu. Efectivamente. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito, como siempre es un placer. No, el placer es mío. Así que, nada, seguiremos escuchándote y leyéndote, por supuesto. Pablo, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Buenos días. Vamos a recomendar el Colacelo. ¿A quién se lo enviamos hoy? ¿Tenéis algún candidato, alguna candidata? No sé. A pobre Garriga, que le han hecho trofeo. A pobre Garriga, sí. Bueno, pero se le ve como en tono, ¿eh? No se le veía... No, no, él se le veía... Se crece en el castigo. Se crece en el castigo. Bueno, eso es Cataluña, ¿no? Pero siempre hay que animarles. Sí, claro que sí. Bueno, pues el Colacelo vamos a enviárselo, Lucía Prieto Garriga. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes. Es verdad que aquí en esta casa lo hacemos siempre, pero hoy específicamente con lo mejor de Mundo Natural, el colágeno. Ya saben ustedes que está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación, además, es fundamental para que retrasemos el envejecimiento. La pregunta, pues, ¿cómo podemos hacer que no falte a animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer, atención, a partir de los 40? Pues quédense con ese nombre, con Colacel Antíos de Mundo Natural que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues, que lucimos más jóvenes, mejor frenamos el estrés oxidativo. Es tan potente, fíjense ustedes, que con solo un sobre podemos cubrir las necesidades que otros necesitan hasta tres. Así que compruébenlo por ustedes mismos, llamen al 9144600, pregunten a su farmacéutico o dietista, o si lo prefieren, teclen www.farmaciamundonatural.es. Bueno, vámonos al Corte Inglés con Naya Pertusa. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días, Rosana. A ver, ¿dónde nos llevas? Pues mira, si esta Semana Santa quieres hacer una compra redonda, acércate a Supermercado del Corte Inglés porque alucina. Además de disfrutar de los precios de todos los días y las ofertas increíbles, te vas a llevar 15 euros de regalo por las compras superiores a 60 euros en alimentación, en droguería, en perfumería. 15 euros de regalo para la próxima compra directamente. Y además, para los cerveceros, 21% de descuento directo en todas las cervezas. Siempre con los mejores servicios del Corte Inglés, que harán mucho más cómodo y fácil la compra en la tienda, en la web y en la aplicación también del Corte Inglés. Bueno, pues ahí estaremos hoy en el Corte Inglés. Muchas gracias, Naya. Sí. Una poxa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Pues vamos con el tiempo en esta Semana Santa, que va a estar pasada por agua, aunque la mayoría de nosotros nos vamos a tener que quedar en casa, ¿verdad? Chubascos hoy en Canarias, los cielos de momento despejados en el resto del país, las lluvias serán generalizadas a partir de mañana. Hoy en el centro peninsular, 10 grados hasta ahora, hoy la máxima será de 25. Así que buen tiempo para darse un paseo, aunque eso sí, la calima, que es persistente, a veces es desagradable, ¿verdad? El cielo de Madrid, ese tan maravilloso, con ese azul tan intenso, hoy no se va a dejar ver. La máxima en Sevilla, 33 grados. ¿Quién estuviese? En Sevilla, en Semana Santa. Y la mínima en Gerona y en Teruel, 3 grados también. Pues en Gerona, 3 grados, es tremendo, del frío. Del frío, ¿no? Sí, sí, bueno. Y en Teruel ni te cuento, ¿no? Paco, que ha estado de niño en Gerona, ¿no? Estudiaste en Gerona. Es una cosa tremenda, porque la humedad cae por las paredes de piedra. Ahí fui deportado por mi padre. Sí. Siempre decía, en broma, no digas eso, hijo mío, si estabas muy bien. Digo, sí, sí, pero deportado. Una víctima. Gerona, capital. Una víctima del procés. Sí, sí, sí. Bueno, de un padre españolista. De un padre españolista. Esto sí que eran los años 70, ¿no? Y te he de decir que en aquella época, en mí aquí en Gerona es una zona, yo estaba en la capital, muy catalana, muy catalanista y tal, pero era muy razonable. Es decir, yo soy de Barcelona, soy catalán, eso les fastidia, pero me encanta recordarlo. Y la normalidad era absoluta. La gente, yo hablaba catalán, pero bueno, la gente hablaba en castellano, al revés. La gente agradecía, ¿sabes? Te contestaban, por supuesto, en castellano. Es decir, todo lo que hemos vivido ahora. Todo eso ha cambiado. Sí, bueno, por eso. Y esto no es un piropo y no han pasado tantos años, Paco. Y ya peor, ya mucho peor. Ya mucho peor. Gracias. Vamos. ¿No era un piropo? Me había emocionado, se me salta el corazón de la emoción. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Pan, leche, aceite, refrescos… Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app WILET. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en WILET, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Bueno, lo primero, antes de ir a la bolsa InfoCif. Eso es, para conocer toda la información relativa a las empresas, pues si estamos interesados en comprar alguna acción o queremos abordar una operación corporativa, entramos en libre mercado, abrimos la herramienta de InfoCif y encontramos toda la información de alcance y también los informes de riesgos o de impagos que nos van a dar esa foto fija completa de la compañía para saber si tenemos fundamentales para invertir o para abordar operaciones corporativas. Que al final queremos abordar esa operación detrás de esta GEDESCO que nos ofrece financiación. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo abre la bolsa? Pues apertura plana para el IBEX 35, Federico iba a decir, Rosana. Bueno, me puedes llamar Federico también si quieres. No, Rosana, Rosana. Rosana Federica. Como te decía, Rosana, apertura plana. El IBEX se anota un 0,15%, un ligero 0,15% que le permite mantenerse por encima de los 8.600 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y consigue terminar la semana en positivo. Recordemos semana que terminará el jueves, puesto que ni el viernes ni el lunes habrá cotización. Bueno, déjame que recuerde a los oyentes, Luis, que mañana y pasado, este jueves y viernes santo, van a tener una programación especial desde la mañana de Federico, desde las 7 en punto de la mañana hasta las 12 el jueves y hasta las 10 el viernes, donde vamos a repasar los mejores momentos del programa en este primer trimestre del año. Las mejores entrevistas, las mejores intervenciones de Federico, las mejores fotografías de Rubén Fernández, La República de los Tontos con Santi González, vamos a seguir organizando La Resistencia con Rosa Díez. Así que, bueno, van a tener ahí una sucesión de momentos estelares del programa en ese primer trimestre, que yo creo que va a ser del interés de todos los oyentes. Así que te animo a que nos sigas también, Luis. Eso cotiza al alza, Rosana, y no me lo pienso perder. Muchas gracias, Luis. Estamos comentando la fotografía de Portada Sara hoy prácticamente de todos los diarios. Yo a primera hora de la mañana destacaba sobre todo la del diario El País, porque es la que recoge al presidente del gobierno con sus vicepresidentas de espalda subiendo la escalinata de Moncloa. Claro, si eso es una imagen de modernidad, de una España moderna, paritaria, igualitaria. Es una imagen de machismo. Efectivamente. Esa es la imagen que encuentras a diario, pues no sé, en Disneyland París, por ejemplo, que está medio golfo allí con el señor, el morito Juan, como diría el Fari, y el séquito de mujeres detrás. El Fari, que es el que era un visionario y un hombre extraordinario, en esa canción dice Tengo 33 mujeres como si fuera un sultán. Para completar las 40 necesito 7 más. Bueno, pues eso es la paridad. Bueno, la paridad. ¿A ti qué sensación te ha producido la foto, Paco, y la intervención ayer del presidente del gobierno? Bueno, todo es una enorme falsedad, como todo el mundo sabe. Es decir, por una parte él está encantado de librarse de iglesias. Dice, por fin. Es decir, ahora ya respira tranquilo, porque sabe que al menos Yolanda Díaz, aunque no entro en la ideología, digo en el trato personal. Es un trato personal infinitamente más agradable que todo eso. A cambio le ha metido a Ione Belarra, con lo cual... Bueno, ya de Santiago. A la que no sacan la foto. Sí, sí. Y al líder del Partido Comunista. Digo metido, y lo digo expresamente, y al líder del Partido Comunista, porque claro, toda esa amalgama caótica es que tenemos a este, a de Santiago. Luego tenemos al líder de Izquierda Unida. Luego al líder de Podemos. A la lideresa adjunta de Podemos, que es su pareja. Es decir, es todo como un grupo de amigos. Yone Belarra, su gran mérito es ser amiga de Irene Montero. Es decir, que es un poco lo que pasaba en la Rumanía de Chachescu, los Chachescu, o en la China de Mao, la famosa banda de los cuatro. Es decir, al final, siempre el comunismo y sus variantes, porque va mutando. Es decir, no es el mismo comunismo del año 17 al de ahora. Y luego la imagen de esto de haber cuántas más mujeres. Yo siempre digo, bueno, alguna vez tenemos que normalizar. Es decir, a mí, si yo fuera mujer, sinceramente, me llega el momento que me ofendería, que es a peso. Es decir, ha de ser cuatro para decir, yo tengo cuatro mujeres. Eso sí, yo soy el presidente, hombre. Y aquí tengo cuatro mujeres. No, no, me vas a disculpar, Paco, pero lo acabamos de ver recientemente con la elección de la número dos de la lista de Gabilondo. Es que en los días previos al fichaje de la que era la Secretaría de Estado de Migraciones, es que se puso, faltaba el cartel, mujer, joven, a ser posible, estupenda y de 40 años y con una carrera universitaria. Es que esto nos lo han explicado y nos lo han contado desde el Partido Socialista. Ahora voy a aparecer un casting. Claro, pero fíjate como además el físico en general, ¿no?, también tiene una determinada característica importante, ¿no? Es decir, normalmente se procura que sean, oye, si a alguien le molesta, lo siento por ello, que sean lo más atractivas posible. Es decir, que queden bien y están bien preparadas. Luego lo ves, por ejemplo, en otro mundo, que es el mundo de las academias, ¿no? Ahora lo único importante es ser mujer. Es decir, cuando se plantea que alguien pueda ser académico, dice, no, no, es que toca mujeres. Hay que conseguir cinco o seis mujeres para conseguir la paridad. Es decir, ya no se mira y dice, oye, pues es una mujer preparada, con tantas carreras. Es decir, digo, lo importante es eso, ¿no? No, jueces, ¿no? Tiene que ser, oye, pero si hay mayoría de jueces, ya son casi el 60%, lo cual está fantástico, ¿no? Porque lo fundamental, yo, una vez que me preguntan, digo, mira, lo importante sería que ya dejáramos de hablar de esto. No, no, desde luego, pues es que a esto hemos llegado, a esto hemos llegado, desgraciadamente. Yo tengo tres hijas, ¿eh? Te digo que no soy en eso nada sospechoso. Tres hijas que tienen sus dificultades, que sufren el micromachismo, que sufren el machismo. Es decir, que es verdad que te lo dicen una de ellas, pues que tiene una pareja femenina y que viven juntas desde hace muchos años. Te lo dicen, papá, es que según hay veces te encuentras, ¿no?, con reacciones y tal. Digo, que hay que avanzar desde luego. Es decir, eso es cierto, ¿no? Pero que también llega un momento que es como muy agobiano. Yo te digo, es decir, el mérito, una vez en una academia decían, lástima que no seas mujer, ¿no? Que ya serías académico. Y yo digo, mira, de verdad, ya llega un momento. Bueno, pues como decía, a este punto hemos llegado. Nos está escuchando ya la conversación que manteníamos Sandra Monego. Ella es la secretaria de Educación y de Igualdad del Partido Popular. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Gracias, gracias por atender nuestra llamada. Estábamos hablando precisamente de la presentación ayer de, bueno, esas nuevas vicepresidentas del presidente Pedro Sánchez del Gobierno. Esas imágenes hoy en las portadas de los periódicos. Usted es secretaria de Educación y de Igualdad. No sé si ha tenido oportunidad de ver la imagen, las fotografías, pero ¿usted cree realmente que esta imagen, como decía ayer el presidente del Gobierno, traslada una imagen de nuestro país ejemplar, moderna, paritaria? En fin, sí, siempre he tenido ocasión de ver las imágenes, pero bueno, este Gobierno nos tiene acostumbrado a las fotos, a trasladar imágenes a veces más política espectáculo que política efectiva. Y aquí la realidad es que tenemos un Gobierno que carece no solo de liderazgo, sino que de capacidad de gestión. Y la realidad también es que el señor Pablo Iglesias se fue ayer, pero dejó a personas, en fin, son su mano derecha. Bueno, no solo la señora Montero, que es su pareja, sino la señora Belarra, que le ha acompañado, la señora ministra de Trabajo. En fin, tendríamos que hablar mucho de la gestión también de la señora Yolanda Díaz. Aquí la cuestión no es hombres o mujeres, aquí la cuestión es la eficacia en la gestión de un Gobierno que se ha demostrado extraordinariamente ineficaz. Es decir, el ejemplo, el desgraciado ejemplo de nuestro país es que somos el país con un más déficit de Europa, el país que peor está gestionando toda esta pandemia, el país que tiene una incapacidad de liderazgo absoluto en un tema tan importante como, por ejemplo, son las vacunas, y el país que ha delegado en las comunidades autónomas responsabilidades que le competen absolutamente al Estado. La semana pasada teníamos ocasión de hablar en el programa con la ya exdiputada de Ciudadanos, Marta Martín, a la que usted conoce perfectamente. De hecho, durante esa entrevista salió su nombre. Le preguntamos sobre la relación que tenía con usted, por el trabajo conjunto que han hecho en materia de educación ambas. Marta decía que usted, aparte de ser una compañera diputada en el hemiciclo, era amiga, y se refería a usted como ya la única voz casi que va a quedar en el Parlamento español que se oponga a las leyes educativas que quiere sacar adelante este Gobierno y, en concreto, la ministra Celá. Yo no sé si usted es consciente de la responsabilidad que tiene en sus hombros para llevar a cabo esta tarea. No, bueno, vamos a ver, la oposición a la ley Celá no es una responsabilidad exclusivamente mía, es una responsabilidad del partido al que pertenezco, que es el Partido Popular. Nosotros tenemos un modelo educativo muy claro. Hemos defendido, defendemos y defenderemos las libertades educativas. Forma parte de nuestro ADN político. Yo debo decirle que para mí ha sido un honor trabajar con Marta Martín. Efectivamente, tenemos una amistad. Hemos estado de acuerdo en el 95-96% de los asuntos con los que hemos tenido ocasión de trabajar. Hemos tenido también nuestras discrepancias, pero siempre desde el más profundo respeto y lealtad. Pero yo le debo decir que mi partido, cuando ha tenido responsabilidades de Gobierno, tanto en relación a la primera ley educativa que tuvimos ocasión de elaborar, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE de Pilar del Castillo, como la ley, la LOMCE del ministro Bertres, un punto fundamental era la defensa de las libertades educativas, porque sin libertad no hay calidad y nuestro sistema educativo sigue careciendo de la calidad que precisa. Ustedes acaban de presentar un recurso ante el Constitucional, a la ley CELA, lo hacía anteriormente, cuatro días antes la formación Vox. ¿Cómo se suele decir? ¿En qué momento procesal nos encontramos y, sobre todo, a qué nos estamos enfrentando? Ustedes, sobre todo, se refieren a ese atentado contra la libertad de elección de los padres, que supone la ley y también esa amenaza contra el español, lo estamos viendo casi diariamente en los diferentes parlamentos autonómicos, en Cataluña, también en el Congreso de los Diputados lo pudimos ver la semana pasada. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos y en qué momento estamos? Bueno, nosotros el pasado lunes registramos el recurso de inconstitucionalidad a la ley CELA. Lo anunciamos desde el primer momento, desde el momento, mejor dicho, que se empezó a tramitar la ley. Y le puedo, además, decir que desde el texto original al texto que salió del Congreso, bueno, en fin, el texto se radicalizó de forma absolutamente brutal, con un ataque frontal a las libertades educativas, con esa enmienda que pasó el Partido Socialista, junto con el Podemos y Esquerra Republicana, donde desaparecía la consideración del castellano, como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular dentro del sistema educativo, donde, bueno, hacen desaparecer a través de la disposición adicional cuarta a los centros de educación especial, que no dejan de ser centros especializados, que atienden alumnos con discapacidad, y además, sobre todo, que forman parte de esa oferta plural que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, y que garantiza la libertad de elección de las familias, en fin, que convierte a la enseñanza concertada en subsidiaria de la enseñanza pública, donde las primeras escolarizaciones, la escolarización temprana, 0-3 años, solo se contempla a través de la red pública, en un ataque clarísimo a las libertades educativas, etc. Bueno, esa es la base de nuestro recurso de inconstitucionalidad, a 16 artículos y dos disposiciones adicionales. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues el Tribunal Constitucional tendrá que empezar a trabajar sobre el recurso. ¿En qué momento se pronunciará? Pues, bueno, el Tribunal Constitucional no tiene un tiempo tazado para esta cuestión. En ocasiones se ha pronunciado rápidamente, tenemos sentencias del año 2018 que precisamente refuerzan y que han asentado una austrina constitucional en defensa de esas libertades educativas y negando el monopolio que pretende el Partido Socialista que tenga el Estado en educación, pero también tenemos otros recursos de inconstitucionalidad que han tardado muchos años y otros que ni siquiera se han pronunciado, si me estoy refiriendo al recurso sobre la ley del aborto, 11 años. Entre tanto, ¿cuándo se ha previsto que la ley comience a aplicarse? Bueno, la ley ya ha entrado en vigor. La ley ha entrado en vigor. Lo que sí que nos sorprende es que el Partido Socialista, que ha tenido tantísima prisa en aprobar esta ley, bueno, en tramitar y aprobar esta ley, es la primera ley educativa donde no se da voz a la comunidad educativa, donde se ignora, bueno, no se solicita el informe del Consejo de Estado y donde desde el primer texto, como señalaba antes, inicial, al texto final, ni siquiera se ha dado voz también al Consejo Escolar del Estado, pero la ley, como tal, está en vigor. En estos momentos, bueno, pues con cierta calma el Gobierno, que tenía tantísima prisa, porque supone que, en fin, que el ONCE traía todos los males al sistema educativo, pues se lo está tomando con calma a la hora de aprobar los decretos de desarrollo, el currículum, etc. Que tendremos, además, que estar muy atentos, porque mucho nos tememos que eso de desarrollo de la ley incida más en algo que la ley ha sentado las bases, que es la restauración total y absoluta del sistema educativo. 17 sistemas educativos con 17 contenidos donde cada comunidad autónoma pueda realizar, pueda establecer su propio currículum donde no existan elementos comunes. Claro, esa es la siguiente fase. Hemos hablado esta semana al respecto. No sé si tuvo la oportunidad ayer de leer un artículo de Gregorio Luri en el diario El Mundo, en donde precisamente hablaba de la necesidad de los procesos, de la memoria para el proceso de conocimiento global y, además, completo de los niños ya en edades muy tempranas. La necesidad de ejercitar esa memoria, ese músculo, por llamarlo de alguna manera, para que ese conocimiento sea pleno. Pero, al mismo tiempo, en ese mismo artículo, en donde él denunciaba lo que nos estaba dirigiendo la señora Cela, él abría una ventana de oportunidad y es esa posibilidad de que esas leyes que se desarrollen de manera alternativa en cada una de las comunidades autónomas, con esos contenidos que van a ser mayoritarios por parte de cada una de las comunidades, bueno, pues, de alguna manera, suplan esa deficiencia del Estado. Yo no sé si usted comparte ese atisbo de esperanza del señor Gregorio Luri y qué opinión tiene al respecto de lo que nos prepara la ministra Cela a partir del mes de septiembre. Bueno, yo debo decir que admiro profundamente a Gregorio Luri, que he tenido ocasión de leer en sus libros, sino que he sido sus publicaciones y lo comparto, y lo comparto al cien por cien. Es más, debo decirle que nosotros vamos a trabajar con nuestras comunidades autónomas, estamos trabajando ya con nuestras comunidades autónomas precisamente para dentro del margen y dentro del marco de competencias que le permite esta ley elaborar currículums comunes, con contenidos comunes, con un desarrollo serio, riguroso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el debate entre conocimientos y competencias es un debate que lleva desarrollándose en los sistemas educativos a nivel internacional desde hace años. Pero es que España ha abrazado ese debate competencial y ignorando que efectivamente que hay un elemento fundamental, es que los niños para desarrollar las competencias tienen que tener conocimientos. Y esos conocimientos solo pueden realizarse a través de un aprendizaje y a través del esporte, la cultura del esfuerzo y a través de la memoria. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a la propia ministra hablar que nuestro modelo es memorístico. En fin, pues no sé cómo lo ha desarrollado Espezo, no sé qué tipo de conocimiento. Lo cierto es que vamos adaptando procesos y modelos, copiamos, en fin, dentro del margen que tienen los propios centros, pero no evaluamos el éxito que tienen todos y cada uno de esos modelos o de esos sistemas de aprendizaje. Que esa es una de las cuestiones también que tendría que abordar la ley, ¿no? Un proceso de evaluación que permita contrastar los diferentes sistemas o el margen que puedan tener los centros educativos para corregir aquellos elementos que no funcionan y potenciar aquellos que están funcionando. Pero yo lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a hacer el máximo esfuerzo y nuestras comunidades autónomas, como decía, están trabajando, estamos trabajando para desarrollar un currículum común y un sistema, además, que permita equilibrar ese nivel de conocimientos y competencias y homologarnos a los países que mejor resultados están dando en sus sistemas educativos. Una última cuestión, señora Moneo. La señora CELA, Isabel CELA, la que yo no tengo el gusto de conocer, ¿es así como se la pudo ver el otro día en el Parlamento? Bueno, yo creo que lo que vimos el otro día en el Parlamento fue un espectáculo absolutamente lamentable. Yo he tenido ocasión de hablar con la ministra CELA, entenderá que el Gobierno y el principal partido de la oposición tiene que existir un diálogo. Le he dicho clarísimamente, sabe perfectamente cuál es la opinión del Partido Popular. Sabe perfectamente, porque yo he tenido ocasión de decirlo personalmente, que nos íbamos a oponer frontalmente a ese ataque que se estaba haciendo a la educación especial. Y la verdad es que la salida de tono y el ataque frontal que se encuentra a mi compañero Juanjo Matarí es absolutamente incalificable. Incalificable. Yo me sentí profundamente avergonzada y me sentí profundamente además atacada, como el resto de familias que tenemos hijos con discapacidad y que hemos optado en este caso por educación especial, como le decía antes, que no es sino un modelo especializado. Es decir, mire, la educación especial entra dentro de un concepto educativo y es que el café para todos no sirve en educación. Pero tenga un alumno una discapacidad, una necesidad educativa de apoyo específico o sea un alumno que desarrolla todas sus capacidades en un centro, digamos, con absoluta normalidad. Porque cada alumno tiene sus aptitudes, tiene sus intereses, tiene sus capacidades y el sistema educativo tiene que adaptarse a él, a lo que necesita. Y aquí estamos negando a la mayor. Es decir, estamos estableciendo un sistema monolítico donde se da a todos los alumnos lo mismo y eso no funciona. Ese es el gran error que tiene la izquierda en este país, confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, confundir la equidad con ese falso igualitarismo. La equidad lo que requiere, lo que exige es que a cada alumno se le dé lo que necesita. Tenga o no necesidades educativas especiales o discapacidad, en fin, un alumno brillante, un alumno superarretado, cada alumno necesita un sistema educativo para él. Bueno, doña Sandra, pues ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Vemos que está en plena forma y nos quedamos un poco más tranquilos, aunque he de decirle que nos preocupa esta cuestión, es fundamental para nosotros, aunque no lo sea para todo el mundo, porque lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la educación parece que ya nadie se acuerda, ¿no? De la ley CELAO. Al menos tenemos que contar tantas cosas, hay tantas noticias, suceden tantas historias, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos de lo fundamental, de lo prioritario. Sí, bueno. A mí, si me permite, yo debo decir que la educación debe estar en la primera línea de la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos y del interés de los ciudadanos, y en eso tenemos la responsabilidad los partidos políticos. Como usted bien dice, vivimos unos momentos donde el día a día quizá no supera, ¿no? Pero yo creo que los padres y creo que las familias todos tenemos que tener la firme convicción de que la educación de nuestros hijos, o sea, lo que está forjando es la sociedad del futuro y que es extraordinariamente importante que pongamos la educación, el sistema educativo que tenemos, los posibles cambios en la primera de las prioridades, son las primeras de nuestras prioridades. Nosotros lo intentamos. Pues así debería ser. Muchas gracias, doña Sandra. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, Sandra Moneo, la responsable de educación del Partido Popular, yo creo que, lo decía, es que prácticamente es la única voz que queda en el Parlamento que se va a oponer o que se opone a Celá, a la ley Celá, y la que se nos viene encima, y aquí, bueno, pues parece que no pasa nada, ¿no? Sí, evidentemente este es el tema más importante de los que se pueden abordar. A mí hay una cosa que me molesta un poco, o a veces mucho, de los planteamientos que hace el Partido Popular en este momento en la oposición. Cuando hablan de libertades educativas, la libertad educativa no puede amparar la mentira, no puede amparar la tergiversación, no puede amparar el adoctrinamiento. Es decir, no hay libertades educativas, o sea, hay que ser libre, en efecto, pero tú no puedes enseñar a los niños cosas que son falsas. Y decir, bueno, es que ellos pueden, son libres, no son libres, no puede haber una libertad para ir a un centro, para ir a un centro en el que te adoctrinen, en el que te... No, es que eso no, eso es lo que debería desaparecer. Eso es lo que tendría que cuidar la alta inspección del Estado, que para eso está... Pero es que la alta inspección desaparece en la ley Celá. Por eso te digo, a mí me parece peligroso decir, bueno, nosotros protegemos las libertades educativas, sí, las libertades, pero dentro del orden. Hay libertad para enseñar lo que es cierto, lo que es real, para que la gente aprenda de maneras distintas. Lo que no puede haber libertad es para que a los niños los adoctrinen, les deformen la mente, los conviertan en trozos de carne, que no... O en convertir la escuela en meros aparcamientos. Para eso no debe haber libertad, para eso está la ley, para reglamentar la libertad. Y dentro, me parece a mí, es una... Paco, tú procedes, estás en el mundo universitario, estamos asistiendo. Yo no sé si al declive o al menos sí al descubrimiento para buena parte de la opinión pública de un grupo político como es Unidas Podemos, que llegó de la universidad, aunque en unos puestos, tú siempre lo has denunciado aquí, muy mediocres dentro de la carrera universitaria, pero parece con ese aval de soy profesor universitario, vengo de esta universidad, en fin. Ahora mismo, tú, ¿cómo ves la universidad por dentro? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y qué futuro crees que le depara a la universidad en España, en nuestro país, con una ley que va a establecer unos principios de desigualdad desde el primer momento, desde la enseñanza más básica? Y que yo, según la veo, y es la etapa que ahora mismo por la edad de mis hijos conozco, creo que va a establecer, y sobre todo después de este año de pandemia y de lo que nos queda por ver, unas diferencias entre los alumnos y los chavales brutales, ¿no? Que yo, como estudiante y en mi etapa de estudiante, he desconocido o al menos no era consciente de que podía existir. ¿Cómo ves? Yo lo veo con enorme preocupación porque el ascensor social en España, desde la época de Franco y antes, ¿no? Ha funcionado gracias al sistema educativo, ¿no? El sistema educativo es el único que nos hace iguales. Es decir, al final el origen social de los que estamos en esta mesa es irrelevante porque con unos con más esfuerzo, otros con menos, porque sí que es verdad que es como es normal si tus padres, pero eso es una pequeña minoría, son archimillonarios, pues bueno, ¿no? Tienes más posibilidades. Pero el sistema ha permitido, insisto, desde la época de Franco, con sistemas de becas, etcétera, que cualquiera puede llegar a cualquier sitio. Incluso puede llegar a la mejor universidad del mundo con más esfuerzo, por supuesto, esté en España o esté en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania o en Dinamarca, no importa, por sistemas de becas. Es decir, porque hay incluso organismos privados, grandes fundaciones, instituciones que te posibilitan ese recorrido. Es verdad, insisto, que es más difícil, ¿no? Si no tienes recursos, pero puedes hacerlo. Está lleno España de gente que ha hecho el sistema de oposiciones, por ejemplo, eso es un sistema transparente que funciona muy bien y donde cualquier persona puede llegar a ser juez, abogado del Estado, TAC, es un sistema que funciona muy bien. ¿Qué ocurre? Que ese sistema no gusta a la gente de izquierdas. Hay un sector de la izquierda que no cree en el mérito y la capacidad y que no cree en la libertad, la libertad de los padres a la hora de elegir cómo quieres educar a tus hijos, porque todo esto no se organiza cuando llegas a la universidad. Dicen, ya está. No, no. Antes ha de haber una parte previa donde las niñas y niños puedan educarse y formarse en libertad, eligiendo lo que tú creas dentro de un marco conjunto, ¿no? ¿Qué ocurre de fondo? Que la educación sigue siendo el último terreno de batalla ideológica. Hay otros menores, aunque sean muy importantes, como la memoria histórica, o sea, por supuesto, pero en el terreno económico no hay margen. La Unión Europea te dice, mire, usted tiene que cumplir o no cumplir el déficit. Por tanto, el terreno ideológico, desgraciadamente, se ha centrado en la educación y el destorzo que están haciendo es impresionante. Es impresionante. Yo estuve en el Ministerio de Educación y me acuerdo cuando te llegaban esos expertos, ¿no? Yo siempre le decía al ministro, digo, mira, estos no han estado nunca en una universidad o en una escuela dando clases, ¿no? Es decir, son grandes teóricos, se van a la universidad y te hacen grandes teorías de cómo al final todo se circunscrime en la vida, aquí donde estamos, a mérito y capacidad. Es decir, mérito, capacidad, esfuerzo, son términos muy sencillos, muy entendibles. Tú tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que esforzarte. Yo tengo una casa, una que es como una hija para mí, que está preparando oposición a judicatura, pues yo veo la cantidad de horas que dedica todos los días a estudiar, 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 ¿no? Y estos no creen en ello. Por eso, mira, ya en el año que llegaron los socialistas al poder en el 82, ¿no? Se cargaron el sistema de acceso de oposición en la universidad. Ya lo hicieron expresamente para poder colocar a todos los suyos, de catedráticas, de titulares, fue una cosa impresionante, ¿no? Y hemos ido empeorando y ahora tenemos un ministro de universidades, Castells, que es una catástrofe, que es un personaje catastrófico, no porque sea de izquierda, porque la gente de izquierda es buena, sino porque es un tipo que al final lo único que le importa son los topicazos de... Castells es un cara dura, lo ha sido siempre, nunca ha sido un intelectual respetado, es un hombre que cayó por las universidades americanas, sobre todo por las universidades californianas, en el peor momento de las universidades públicas americanas, y que se ha dedicado a venderse, a vender su supuesto prestigio. Sí, sus manuales que se ha forrado. Bueno, sí, pero no tiene... O sea, vamos a ver, un experto en... Bueno, si fuera George Steiner, pues vale, pues bien. Mira, Steiner en Lecciones de los Maestros, que es un libro impresionante, yo se lo recomiendo a cualquier, es un libro maravilloso, precioso. Recordaba una cita de Goethe, Goethe decía, el que sabe, crea, el que no sabe, enseña. Bueno, el creador realmente si sabe, se pone a crear, y si no, pues... Y entonces Steiner lo corregía, decía, en efecto, ahora el que sabe, el que sabe, crea, y el que no sabe, escribe tratados de pedagogía. Sí, pero mira, para que te hagas la idea, hablando de algo que concreta lo que un país valora a un profesional, ¿no? Los jueces están mal pagados en España, los médicos están muy mal pagados en España, es verdad, los enfermeras y enfermeros, un profesor de universidad, un profesor titular de universidad, funcionario público, después de un doctorado, oposición, o varios doctorados, depende de cada cual lo que haga, estará ahora en unos, sin contar sexenios, trienios y quinquenios, ¿no? Estás en unos 2.300 euros y un catedrático 3.300 euros, 3.400, depende, insisto, de los matices, ¿no? Yo tengo compañeros en Estados Unidos, que son estadounidenses, vamos, como es normal, o inglés, o británicos, etcétera, que como catedráticos de universidad te pueden estar ganando 300.000 euros, 400.000 euros, ¿no? Es decir, y te hablo de humanidades, porque a veces te dicen, no, claro, no, 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 digo de humanidades, ¿no? De historia, de derecho, ¿no? Y luego, pues claro, es otro, es otro, otra división, otra galaxia. Pero después si nadie se matricula en sus clases, perdona, se van fuera. Ah, no, no, claro, no, el sistema es distinto, nosotros tenemos aquí en España, hacemos como sabéis, cada modelo tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Y aquí tú tienes, yo cuando saqué la oposición, un catedrático nos estaba escuchando muy cariñoso, siempre decía, tenías cinco catedráticos, lo criticaron, todos con un montón de sexenios, profesores de investigación del CSIC, etcétera, y me dijo, acuérdate, Paco, como dijo Santa Teresa, para siempre, para siempre, ¿no? Y es verdad que el modelo te garantiza esa seguridad. En Estados Unidos, mañana, van a Tomás y le dicen, oye, Tomás, mira, tú vas a hacer catedrático en Princeton, ¿no? Y te vamos a pagar 400.000 euros, ¿no? Pero si tú, durante esos cinco años, depende de cada universidad, ¿no? No publicas, no das buenas clases y tal, te ponen en la calle, aquí, para que a un profesor funcione, escenario de la administración pública, te ponen en la calle, yo algunas veces con compañeros hago bromas, si tendríamos, es una ironía, ¿eh? Que no me estará escuchando el rector y le es una ironía, ¿eh? Tendrías que asesinar al rector, quemar la universidad, es decir, algo tan gordo. Sí, ese proceso de investigación, ¿no? De publicación, lo que tú dices que es fundamental. Entonces, Castéis tiene esa mentalidad de lo importante es salir en la lista de Shanghá, en la lista no sé qué, pero vamos a ver, si todo el mundo sabemos que los países anglosajones están primados, si en España hay muy buena investigación, hay muy buenos profesores, de verdad, luego hay jetas, como hay periodistas jetas, ¿eh? O conductores de avión jetas, o de autobús, o de taxi, ¿no? Pero en general, en general, los profesores en España, en el sistema primario, en el instituto, vamos a ver, yo siempre digo, la gente como yo no tienes mérito porque estás en la universidad y al final les dice, si os gusta bien, si no, oye, iros, ¿no? Pero en cambio, lo duro es ser profesor de instituto, eso es alucinante, yo no sé si sería capaz, eso me parece, no lo digo porque dar bien, de un mérito, aguantar a los alumnos, a los padres. Aguantar a los de la universidad tampoco. Sí, pero bueno, no, pero yo les digo, el primer día de clase siempre les digo, mira, yo soy funcionario público, a mí me paga el Estado, vuestros padres pagan muchos impuestos para que estéis aquí, si no queréis, oye, os vais al bar, como hacían los de Podemos. Sí, sí, sí. Es decir, que ellos vivían sobre todo el bar. He dicho los sueldos para que la gente que nos escuche entienda lo de Podemos, estamos hablando de gente que no pasó de profesor asociado, que es una perversión del sistema, el profesor asociado es para gente profesional. Que da una hora de clase a la semana. Sí, que no da. A la semana, sí, que el resto del tiempo. Que era de lo que presumía, que presumía Pablo Iglesias, el mentado a Pablo Iglesias que se fue ayer. Bueno, perdón, ayer rejón, becado, además, para una supuesta investigación en donde, además, no la aplicó ni la... Controlando un campus universitario, como controlan Somosaguas, ¿no? Los campos, como sabéis, de Políticas, de la Complutense, ¿no? Ninguno era titular de universidad, ninguno era, ni siquiera visitante, eran interinos, pero, porque a veces eres interino, yo tengo un amigo, que no voy a quedar muy conocido, que siempre me decía, yo fui interino, y me decía, oye, Paco, intenta no ganarme. Dice, yo llevo nueve, estuve nueve años en la Complutense de Interino, nueve. Es catedrata y además es uno de los juristas más prestigiosos de este país, ¿no? Siempre me decía en broma, yo estuve seis. Dice, intenta no ganarme, ¿no? Digo, pero hay interinos que es porque no te salgan todavía la plaza, estás pendiente de ella, pero ya has hecho todos los trámites, estás preparando la oposición, y luego hay los que son interinos por la jeta, ¿no? ¿Sabes? Porque, ¿eh? ¿Sabes? Por tu caraboneta. Fíjate, en eso, es decir, durante el franquismo, buena parte de lo que era la oposición eran catedráticos. Sí, sí. Catedráticos de universidad, porque habían sacado una oposición, eran brutales las oposiciones. Serían izquierdas. Algunos los apartaron de la cátedra en un momento de terreno. Sí, sí. La oposición a catedrático... Pero la oposición, salías, si era... Pues ese es un tema fundamental, vamos a tener que seguir pendiente de... Mira Fraga era diplomático, letrado de cortes y catedrático de universidad. Y lo que tenían, más a Gales, el catedrático, eran oposiciones que duraban semanas, semanas, ¿eh? Una oposición a catedrático... Igual que ahora. Y Tierno Galván era por catedrático de universidad. Igual que ahora, igual que ahora. Tenías que pedir permiso al ministerio y se pasaban, ya te digo, se pasaban días y días, ¿no? Allí, además era de bolita, te decían, tema 12, ¿sabes? Ahí, en una caja con bolitas, ¿no? Eso lo he vivido yo. Sí, sí. Sigue siendo así. Ahora han sido las oposiciones de TAC y ha sido el examen de bolita, el duro. Bueno, vamos a hablar con Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Los oyentes, claro, claro, sí. Pues el Pablo del Gran Poder ya está procesionando las calles en la carrera oficial por la Comunidad de Madrid, esperando su domingo de resurrección, en los que se alce con el sol, la Puerta del Sol, junto con la izquierda de las tres caídas. Mientras, los hosteleros sacan a su patrona, Santa Isabel Díaz Ayuso, la Dolorosa. Después de publicidad, empezamos la Semana Santa con varios madrileños que nos cuentan que ya están haciendo penitencia hacia la oficina de correos, en procesión, para votar anticipadamente. Oye, lo que no sé es si se cruzarán en el camino, ¿no? Como sucede en Madrid o como sucede en Sevilla, ¿no? Mismo día, mismo año nacieron los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el gran duelo. Pero estaría bien que se cruzaran. Mismo día, mismo año, misma hora. Eso ya no sé. Seguida escuchamos a los oyentes. Bueno, Rubén, cuéntanos. Pues empezamos hablando un poco de Pablo Iglesias, seguimos hablando del voto por correo y acabamos controlando las fronteras. Bueno, lo de Pablo Iglesias es un desastre. Es un querer hacer ver que hace algo, sigue sin hacer nada. Entre Eurovisión y la política española hay muy poca diferencia. En Eurovisión fueron capaces de enviar al ciclicuatro este o como se llamase. Apostó con quien fuese que llegaría y llegó y lo colocaron. Y este tío también apostó que llegaría y llegó y lo colocaron. Y se colocó también. Enrique Santiago ha manifestado públicamente que asesinaría a nuestros reyes, a la princesa y a la infanta. Debe de existir una herramienta jurídica para estos casos. ¿Por qué no se pone en práctica? El posible pucherazo en las elecciones de Madrid. ¿Cómo se custodia el voto desde que se entrega a la oficina de correos hasta que se abre el sobre en la correspondiente mesa electoral? Por favor, les suplicaría que hagan ustedes alguna alusión a que el voto por correo en España es seguro. Porque lo es. Yo he estado de apoderada bastantes veces y lo es. Porque no es electrónico. Es un voto manual, igual que el que depositas en la urna. Soy una persona mayor, pero que puedo ir a votar perfectamente. Pero tengo en casa una señora mayor que no sale de casa, que tiene muy bien la cabeza, que podría votar perfectamente por correo sin tener que ir. Yo pido por favor que seáis valientes y toda la que tenga alguna persona en casa que podría votar, pero que lo que pasa es que no puede ir, que vayan a pedir a un notario que venga a casa. A mí en correos me han dicho que los notarios tienen obligación de ir y que son completamente gratuitos. Mira, soy Rafael de Irún. Después de que lo han estado anunciando en la televisión a boom y platillos de que había controles, que exigieron a todo el mundo PCRs. Mentira, mentira. Vivo en la misma frontera. Vivo en la misma frontera. Y te puedo asegurar que esta mañana he cogido el coche para cruzar la frontera a Francia. Tengo el camión en Francia y no había nadie. No había nadie. Nadie. A mí los franceses sí que me han parado. Todos los días. Bueno, es que esto es el día a día, ya lo sabemos. A ver, eso tiene razón. Es que además allí es muy difícil porque hay muchísima gente de San Sebastián que vive en el lado francés y todas las cosas porque es más barato. Son mejores casas y más baratas y que cruzan todos los días o que van al médico en Francia a 50. Sobre todo franceses que van al médico en España que es más barato. Y el otro día anunciaron que iban a empezar a hacer PCRs en los traslados por carretera a los franceses que venían a España, ¿no? Y la yunquera, vamos. No se hacen embarajas. No se hacen embarajas. De todas formas, es muy interesante lo que plantean los oyentes sobre el voto por correo, la seguridad del voto por correo. Eso sí que es absolutamente seguro y eso lo sabe perfectamente. Sí, vamos a ser. Pueden estar tranquilos que esto no es Venezuela ni siquiera es Estados Unidos. La administración electoral funciona muy bien, la Junta Electoral es plural, es decir, los funcionarios de correos es imposible hacer ningún tipo de actuación irregular. Luego los partidos son muy potentes, ¿no? Es decir, el Partido Popular está muy pendiente. Es decir, nunca ha habido, fijaos que nunca ha habido incidentes electorales reseñables. Hombre, alguno que se equivoca, errores, tal, pero... Los incidentes electorales son en los procesos de primarias de los partidos. Sí, ahí sí que... En Podemos. Bueno, y en el Partido Socialista. Ahí sí hemos visto detrás de algún telón, de alguna cortina, metiendo votos. Sí, sí, eso sí. Yo creo que eso sí que hay que decirlo, que la gente esté tranquila. Lo que ha dicho un oyente sobre los notarios es verdad. Y van encantados. Es absolutamente cierto. Y el voto es absolutamente seguro. O sea, que no... Bueno, el que pueda ir por su propio pie, pues que vaya. ¿Os dais cuenta de que en Madrid puede haber una movilización a la hora de votar el día 4 de mayo extraordinaria en comparación al índice de participación que hubo en las elecciones en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco? Sí, pero eso también dice mucho de la situación política que se está viviendo. Hay un riesgo gordo, que la gente lo sepa, y es que puede, vamos, yo creo que Isabel Díaz Ayuso va a sacar un resultado extraordinario, ni nadie espera una mayoría absoluta, es decir, vamos, ayer lo estaba hablando, nada es imposible en la vida, pero es muy muy difícil, y se puede dar la paradoja que el centro derecha saque un 55%, pero 57%, es decir, que es un gran resultado, pero si no suma con Vox, al final podemos tener a Pablo Iglesias mandando en Madrid, y digo, que la gente sea consciente, ¿sabes?, de la situación, es decir, que es muy importante que Vox se entre, ¿no? Fíjate, si puedo contar una anécdota que me he convertido, en el barrio Usera, ahora están haciendo una campaña de venta de alarmas, y entonces el argumento de los vendedores es que puede ganar Pablo Iglesias, lo juro, eh, Pablo no la ha cantado mi madre, ¿no ves?, puede ganar Pablo Iglesias y entonces hay que poner una alarma, porque si no te ocupan. Exacto. Bueno, bueno, es que... Es bueno, eh. Bueno, pero no le ocupe su casoplón, ¿no? Oye, ¿y cuántas alarmas han puesto? Pues bastantes. Sí. Es un argumento de castellas. Pero fíjate qué paradoja lo que ha sucedido con el gobierno y el patrimonio de los ministros, secretarios de Estado, yo me saqué todo el tocho, ¿no?, porque son 300 páginas del web. Oye, qué divertido es, hablando de castells. Sí, sí, no, no, es decir, de Pablo y de Irene. Y de determinada gente, y que te llevas alguna que otra sorpresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de Pablo... Oye, y de gente que parece que no tiene ni para comer, ¿verdad?, como visten, como tal, y de repente ves el patrimonio y dices, madre mía. Sí, sí, no, no, no. Además, pensemos de que el patrimonio, como todo el mundo sabe, la vivienda, el valor catastral, es muy inferior, afortunadamente, o si no es que nos paseamos la vida trabajando para el Estado, si no es el valor... Pero el valor de él debe ser una cuarta parte o menos de lo que es si tú lo vendes, ¿eh? Por tanto, vaya por delante, que los patrimonios a veces son todavía mucho más importantes, ¿no? Y luego sociedades, etcétera. Y luego ahí está el caso de Pablo y Irene, que lo llamativo es que a esas edades, y sin tener un trabajo fijo, porque vamos, ser diputados no es un trabajo fijo, es eventual, les hayan dado ese pedazo hipoteca. Yo es que es una cosa espectacular. Bueno, una pedazo de hipoteca que probablemente esté muy por debajo de lo real, del valor de esa. No, del valor real, desde luego está por debajo del valor de mercado, en este momento. Y luego la incoherencia que representa. Pero fíjate como los medios no están dando, aquí sí, por supuesto, pero que esto llega a ser un gobierno del PP, y hubiera sido, bueno, yo me acuerdo cuando salió que Rubalcaba tenía un millón de euros, y Rajoy también, que además era normal, porque en el caso de Alfredo, yo me acuerdo que me lo contó, ¿no? Dice, es que murió mi padre, ¿no? Es una herencia. Claro, y era su herencia, vamos, mueren tus padres, desgraciadamente, bastante doloroso es. Oye, y ahí le das un piso, ¿qué es verdad que los pisos si lo habías comprado en los años 40? Claro, imagínate quien compró un piso en la calle Serra en los años 40. Ahora, lo que vale eso, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Y la campaña que hicieron los de Podemos, me lo hicieron el otro día un exministro socialista, el sábado, me llamó, dice, claro, es que nos hicieron una campaña los de Podemos a los patrimonios de los ministros y eran patrimonios todos, oye, normales, vamos, tampoco... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Paco, Tomás, Sara... Llegó ese momento, las 10, las 10 en punto, ¿eh? Los tenemos que emplazar hasta ahora, porque no le gusta a Federico que os despida, ¿no? Porque no, 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 nos convocamos para la semana que viene. Convocados quedamos. Sí, sí, que disfrutéis estos días, como comentaba anteriormente, mañana y pasado tendremos programación especial aquí en el radio, y no es la mañana de Federico, pero de verdad, no se lo pierdan, porque será muy interesante recordar algunas de las entrevistas. No hay procesión, no hay procesión de nuestro padre Jesús el Pobre, que yo digo así. Sí, sí, sí. Yo te veo ahí, yo te veo ahí. El año que viene, el año que viene. Haciendo el costalero, te veo, te veo. El año que viene, yo soy más de Jesús de Medina, Celia. Yo de nuestro padre Jesús el Pobre, pero bueno, las dos están muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, oye, que paséis unos días estupendos, al menos que descanséis un poco, aunque en vuestro caso seguiréis trabajando, eso lo tengo... Y que dure. Sí, sí, y que dure, y que dure. Bueno, pues nada, vamos a hacer una voz. Porque vienen curvas, ¿eh? Regresamos en unos instantes. Es la mañana de Federico. Es radio. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rosana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿por dónde va la información a esta hora de la mañana? Bueno, lo último es que, como estaba previsto, la vicepresidenta segunda del gobierno, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, ya han prometido este miércoles su cargo ante el rey Felipe VI sobre la Constitución, completando la reestructuración del Ejecutivo motivada por la salida de Pablo Iglesias. Bueno, mascarillas, guardando distancia de seguridad, bueno, han prometido sobre la carta magna y ante la mirada del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del ministro de Justicia, o notario mayor del reino, Juan Carlos Campo, que ha acudido en esta condición al acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Este mismo miércoles se han hecho efectivos también los cambios en el Ejecutivo de coalición, ya han sido publicados en la Boletina Oficial del Estado, de manera que, desde hoy, echan a dar un gobierno con cambios, lavado de cara, pero con las cuatro mujeres en la vicepresidencia, de las cuales presumió ayer por la tarde, como sabemos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y todo por qué? Bueno, pues por el movimiento que generó Pablo Iglesias, marchándose del gobierno y decidiendo concurrir como candidato de Podemos a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Hoy Pablo Iglesias, Rosana, ha concedido una entrevista, la verdad es que ha dejado bastantes titulares y no pocas contradicciones. Dice que se marcha con mucha ilusión por los que se quedan en el gobierno y que tiene la vista puesta en conseguir dar la batalla a Ayuso en Madrid. Está convencido de que puede conseguir, incluso, ser la primera opción de las candidaturas de izquierdas. Veremos qué es lo que sucede y veremos, bueno, no sabemos si esto responde, Rosana, a la retórica preelectoral, que también, por supuesto, hay bastante de esto. Sobre corrupción, por ejemplo, los casos de corrupción del Partido Popular, y ha insistido en que Isabel Díaz Ayuso va a terminar en la cárcel, van a acabar muy mal, todos van a acabar muy mal. Los que afectan a Podemos van a quedar en absolutamente nada. Le han preguntado, entonces, por Neurona. Sí, le han preguntado por Neurona, por el informe de la UDEF que se conoció ayer, que, por cierto, son 90 páginas, es bastante prolijo, y lo que dice es que todos los casos de corrupción, esto es algo que viene repitiendo Pablo Iglesias, aunque no sea verdad, dice todos los casos de supuesta corrupción que se achacan a mi partido o a dirigentes de mi partido han quedado en nada. Bueno, no exactamente. Echenique tiene dos condenas. El que ha sido su número dos en la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales también está condenado por difamación. Sí, el recibe, repite esto como un mantra, ¿no? Sí, Isabel Serra está condenada. En fin, bueno, que las condenas son varias. Bueno, se sigue una causa en el Tribunal Supremo sobre Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, por haberle pateado la cabeza a un policía. No todos terminan en nada. Ni miedades, ni miedades. Sí, cosas así que no tienen mucha importancia. Hubiera estado bien, Rosana, que te pudiera colocar un sonido sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que denuncia los ataques del gobierno a los medios de comunicación y que ha encabezado, entre otros, Pablo Iglesias, cuando dijo en la mesa del Consejo de Ministros que había que normalizar el insulto, lo que lo recordamos todos bastante bien. O meter en la cárcel a los periodistas críticos con su política y la de su gobierno. Correcto. Bueno, pues no te puedo poner el sonido, Rosana, vos que no lo han preguntado. Pero, bueno, en todo caso, sobre el futuro de Pablo Iglesias. Van a tener razón los americanos, ¿eh? Sí, sí. Que el gobierno amenaza a los medios. Sí, pero no a todos. No a todos, Rosana. Hay algunos que no, claro. Esta entrevista en la cadena Ser sí que le han preguntado por el futuro. Por el futuro que va a hacer Pablo Iglesias una vez que terminen las elecciones. ¿Dónde se va a colocar usted? Es curioso porque dice Pablo Iglesias, yo me voy a colocar donde me digan en Podemos, donde se me requiera. La pregunta es, ¿quién le dice a Pablo Iglesias en Podemos dónde tiene que estar él? Efectivamente, estará Pablo Iglesias donde decida, puesto que nadie se lo dice. Pero, en todo caso, ¿será usted vicepresidente? Pregunta y respuesta, Pablo Iglesias. Yo voy a estar allí donde me digan los compañeros, y si tengo que estar haciendo oposición en la asamblea, estaré. Pero nosotros salimos a ganar. Y creo que después del día 4 tendremos un gobierno decente, y yo estaré en ese gobierno, espero que como presidente. ¿Y si no puede ser presidente? ¿Por qué? ¿Quién gana ese Partido Socialista como vicepresidente? Ya me ha hecho usted la pregunta tres veces y le he contestado. Me remito a las anteriores respuestas. Estaré donde los compañeros me digan que tenga que estar y salimos a ganar. Bueno, donde los compañeros me digan que tengo que estar, vamos a salir a ganar. Esto es todo lo que ha dicho. Cabe preguntarse si vamos a ver a Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid ejerciendo la oposición, no como primero, ni como segundo, sino probablemente como tercer partido y tercera opción de la izquierda. Fíjate que yo lo dudo, ¿eh? No, no, yo... ¿Qué quieres que te diga, Rosana? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, más cosas. Vox, hoy era el día para la presentación de las listas, el último día, y repite la lista de las últimas elecciones. Evita introducir el partido de Santiago Abascal cambios de última hora o fichajes estrella, como sí que han hecho otras formaciones políticas que han incluido y, además, ha habido cambios importantes. Por ejemplo, la de Ciudadanos Edmundo Bal. Sobre los comicios, ¿quién ha hablado esta mañana? Pues la candidata de Borrocio Monasterio. Dice que ellos van a ser absolutamente fundamentales y probablemente tenga razón el próximo 4 de mayo. Todas las elecciones son un reto, todas las elecciones tienen sus características, pero la señora Díaz Ayuso va a decir nosotros lo que vamos a hacer es la clave para que no entre la izquierda radical en Madrid. Y Vox va a ser la clave y lo va a demostrar en estas elecciones. Y una última cosa, Rosana. En dato económico de la mañana, facturación de empresas se hunde casi un 13%, 12,8% en enero y suma ya 11 meses en negativo. Y con este descenso, las ventas de las empresas acumulan 11,11. Es que se dice casi un año entero de bajadas interanuales por el impacto del COVID. Bueno, pues ya sabes lo que va a pasar con muchas de esas empresas, ¿no? Que ya no existen. Efectivamente. Y que se siguen pagando ERTE, esta es una información de ayer, que se siguen pagando ERTE a trabajadores de muchas empresas que probablemente ya hayan desaparecido con el gasto ingente que conlleva el pago de esta prestación. En fin, bueno, seguiremos escuchándote. Juan Pablo, muchas gracias. A ti, Rosana, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, Isabel González. Buenos días, Isabel nos va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Bueno, cuéntanos que tienes las revistas, ¿no? Bueno, tengo revistas, hay que decir que sí que versan la mayoría en torno al mismo tema. Bueno, semana nos abre con una exclusiva que no nos gustaría contar, es el ingreso hospitalario de Mila Jiménez. Es verdad que anoche ya lo avanzaban en su página web y hoy ya lo llevan todos los diarios, pero tienen las imágenes exclusivas del momento en el que se produce ese ingreso. Le mandamos además todo nuestro cariño a Mila. Mucha variedad en las portadas. Nosotros, lógicamente, vamos a hablar de los capítulos 4 y 5, los que van a emitirse este fin de semana. ¿Cuántos son? Pues estoy en, no sé si son 8 que se han ampliado a 12 o eran 12 que se han recortado a 8, pero no tengo muy clara exactamente la cifra. Nos van desgranando, yo creo que van a ser más porque se están dando cuenta del éxito. Un 27% de audiencia que había perdido respecto a la primera edición no es nada desdeñable. Veremos el 4, pero insisto, es que yo esto lo cuento los viernes, Rosy. Ahora, como tenemos por delante estos días festivos, pues ya van calentando motores en el salame. Lo van cebando. Y como van con esa cronología, pues nosotros también ahora en la Crónica Rosa con Bea Cortázar y con Dani Garande vamos a repasar porque yo, hay capítulos de la historia de esta pareja que de verdad que desconozco. O sea, me he quedado ya o muy mayor o es que, pues efectivamente han pasado al olvido en muchos de sus aspectos. La hemeroteca está ahí, ¿sabes? Por ejemplo, para que yo me he acordado esta mañana viendo unas fotos de lecturas del verano en el que supuestamente él comete deslealtades, atropellos, insultos, incluso intenta tirarla por un balcón. Bueno, pues hay unas fotos en las que se les ve cariñosísimos en la playa, sentados en la orilla, él le acaricia a la tipa de embarazada, se besan. Me ha recordado las influencers de hoy en día, estas que de cara a la galería son tan simpáticas y felices y que luego todas se están divorciando. Oye, a lo mejor es una pionera. Y comen, pues, de influencers, lo que pasa es que yo creo... Sí, lo proponemos para el capítulo este de Movistar, ¿no? La serie esta de Movistar que tanto nos gusta de pioneras. Hola también está haciendo un, así llegué a influencer o alguna conceta. Bueno, en fin, hablaremos de eso, desempolvaremos esas fotos de la hemeroteca. Ahora recordaremos una entrevista que hoy publica lecturas con la entonces amiga de Rocito, una tal Cristina Cárdenas, que fue, disculpen el momento, que muchos oyentes a lo mejor ya se han cogido vacaciones y están desayunando. Esta era una amiga barra secretaria que se encargó de llevar el análisis de orina a la farmacia para que le hicieran la prueba de la rana, pero además de la farmacia no sé si hizo división en dos partes y llevó otra a la revista. Eso es una amiga, ¿eh? Para vender la exclusiva. Eso es una amiga y el resto... No, porque vendió la exclusiva, Rocío. Pues por eso te digo que eso es una amiga. Así que disculpen la cita escatológica, pero es que esto lo ha contado Rocito. Y me gusta que vamos abriendo, se van abriendo claros y ya van entrando de nuevo otros personajes y no tenemos... ¿Hablabas solo de escatológicos o no escatológicos, hombre? Bueno, hombre, yo qué sé. No has escuchado de iglesias hace un rato. Ya, pero es que ese es escatológico en sí mismo. Estamos en otra liga directamente. Bueno, pues Miguel Bosé va a hacer una entrevista el día 11, en la sexta, con Jordi Évole. No sé si se van a reír de él o él se va a reír de la sexta, no lo tengo nada claro. No sé si le van a preguntar por su divorcio. Pero por el tema negacionista, mascarillas y demás, o asunto personal. Yo creo que en el asunto personal no se van a meter y va a ser un fraude como la copa de un pino. Bueno, pero oye, no quiero hablar porque lo único que han colgado es un avance de tres segundos en el que suena una de sus canciones. Está espectacular él, guapísimo, de verdad, ¿eh? Bueno, es que él es guapísimo. Es guapísimo, pero últimamente le habíamos visto muy desmejorado, acuérdate, ojeroso, con mala voz. No habla en el tráiler, en lo que he podido ver, hacen algo de música con las manos, pero oye, a lo mejor ha mejorado. Y Paquirín, que está ahí el tío dando brinquitos, a ver si sale y asoma la cabeza. Sí, sí, está empezando a recular. Ya recientemente está diciendo que tiene ganas de levantar el teléfono y llamar a su madre. Si es que... Ay, Dios mío, Rosa. Si es que esto está todo escrito. En la crónica de Rosa, aunque no lo parezca, lo hemos vivido ya todo. Desde Cleopatra, yo creo que lo hemos vivido todo. Esto es lo mismo. Bueno, pues espero que no acaben como ella. No, bueno, van a acabar peor, ya te lo digo. A las 11 y 20, más o menos, hace un año entrevistábamos precisamente en plena pandemia al psicólogo Ramón Oria de Rueda. Ya sabéis que es el psicólogo al que llamamos en este programa cuando nos surge alguna duda. Entonces dijo cosas interesantísimas, nos avanzó de los problemas psiquiátricos y psicológicos que iba a traer consigo el encierro y todo lo que ha venido después. La restricción de libertades o cómo están viviendo precisamente los más jóvenes de la casa, jóvenes, niños, adolescentes. Digo jóvenes, niños y adolescentes porque jóvenes ya son hasta 29,5. 29,5. Se ha retrasado medio año la edad de emancipación y ahora ya es 29 años y medio. Yo que ayer ya estaba pensando en qué obra iba a hacer en mi casa y ahora ya se me ha desmontado porque me quedan más de 10. Bueno, en fin, vamos a hablar con él, le vamos a preguntar cómo ha evolucionado la cosa en este año. Así que recomiendo a los oyentes que estén muy pendientes porque me parece muy interesante. Y esto a partir de las 11 y 25 más o menos, vamos a charlar con él. Lo escucharemos entonces. Se quedan con Isabel González, nosotros, lo dicho, mañana especial, jueves santo, el viernes también, recordando los mejores momentos del programa y el lunes ya aquí en directo con Federico a partir de las 6 de la mañana. Que pasen un feliz día. Hasta luego. Es la mañana de Federico. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Gracias por ver el video.